La pelota atrasa Vinicius para Sergio, Sergio hacia Gareth Bale Gareth Bale que encara ¿Cómo ha hecho? Pues es lo que ha hecho, lo que pasa es que hay el poder ofensivo Baine, después de haberla bajado con el pecho, sigue, atención Gareth Bale La oportunidad para Bale, la va a pegar, reíndo Perfil adecuado para que el Real Madrid Bueno, dos seguidas, sobre todo en la primera, ha sido un error muy grave Ahí está preparado para tocar a Luka Junior, apura la jugada, la sacó Thibaut Courtois Gareth Bale que la revienta Al salto de cabeza Budimir Ibarán El Real Madrid, Gareth Bale la deja La controla, toca para Carvajal Real del encuentro Juega Gareth Bale, hoy lo intenta Termina yo creo que haciendo falta Para Gareth Bale, la banda abierta La aprovecha Carvajal En posiciones de Ocho El jugador de la primera mitad, 1-0 para el Madrid Que encarrila el partido Toca la pelota Pase al larguero Gareth Bale de cabeza Muy bien Barán, está haciendo hasta ahora un partido casi perfecto el francés Fede Valverde, la va a perder Gareth Bale El balón para Lago Junior, abriendo el campo hacia Gareth Bale Luka Modric Se aproxima Dani Carvajal, devuelve para el Galés Para Rayo La descarga Fede Valverde para Gareth Bale Abre hacia la posición de Mendy Midiendo los esfuerzos Sobre Cado que es Toni Kroos Evidentemente cuando está Casemiro, Casemiro es titular Desde luego el otro día Quizás tenga que ver con el partido contra la Real Sociedad Porque le está jugando Dani Rodríguez Que yo creo que está, fíjate Tocando Y el Madrid consigue salvar esa presión Juega Hacia Gareth Bale Anda, buena para Lago Junior Corre con Gareth Bale Se va al suelo Gareth Bale No consiguió robar el balón Bulema ahí a Valverde que resuelve bien Sobre Gareth Bale Gareth Bale Sin embargo nuevamente el Mallorca Sigue intentándolo Lago Junior Esta vez cortó Gareth Bale Y tiene espacio para correr Gareth Bale Juega con Sergio Ramos Gareth Bale Abriendo la pelota Carvajal Frontal del área Despeja de cabeza Gareth Bale Le va Benzema Apertura de azar Azar a la banda para acá Gareth Bale La pone con el exterior Muy a lo Modric Tenemos aquí sentado Vestido de calle aquí a casa Cabeza Gareth Bale Con Dani Rodríguez Hacia atrás Llegará la pelota Karim Benzema Lo hace y la deja bien para Gareth Bale La paja Pegado a la línea Gareth Bale Vamos a ver si se anima o no A un uno contra uno Termina entregándole la pelota De Dani Carvajal Ahí está esa pierna izquierda De plena de calidad Entrega la pelota Dani Carvajal Devuelve Daño a azar Atención El balón es para Gareth Bale La coloca para su pierna El disparo Golpea en la barrera defensiva Y atención al juego Y al Madrid Modric Gareth Bale Ahora el Madrid Evidentemente mucho más tranquilo Y teniendo en cuenta El marcador Ya sí que puede administrar Carvajal Llega la ayuda de Gareth Bale Bale que consigue despejar Tradicional Con 4-3-3 Y con Modric Y Kroos juntos Más Valverde Carvajal De cabeza Para Gareth Bale Mete la pierna Y supongo que lo sigue teniendo Hoy no se le ha visto En esa faceta Lo costado Que está Vinicius Que